Cuando éramos corruptos, estábamos mejor, dicen los prianistas. Cuánta desfachatez. Estaban tan a gusto en un país donde el dinero público era su mayor fuente de ingresos, donde se hacían ricos a base de moches y obligaban al pueblo a costearle sus lujos, donde se adueñaban de las mejores tierras para hacer sus mansiones y traicionaban al pueblo, malbaratando los bienes y recursos de este país. Se sentían tan cómodos, orquestando fraudes electorales para mantenerse en el poder, levantando a los difuntos de sus tumbas para ir a votar, fingiendo gobiernos legítimos, cuando lo único legítimo eran sus ganas de saquear al país. Fueron ustedes quienes vendieron 250 empresas públicas al sector privado, modificaron el artículo 28 constitucional para privatizar el servicio público de banca y crédito, entregaron 18 bancos propiedad de la nación a sus amigos y socios, que hoy son los más ricos del país. Por supuesto que ustedes estaban mejor cuando eran corruptos, porque obligaron al pueblo a pagarles sus deudas, inventando el Fobaproa. Fueron ustedes quienes abandonaron a los campesinos, quienes aumentaron el IVA del 10 al 15% y luego al 16%. Ustedes eliminaron luz y fuerza del centro, impusieron la tenencia y le hicieron creer al pueblo que era patriotismo pagarles sus deudas, aceptar los gasolinazos, pagar más impuestos mientras se los condonaban a los más ricos. Nos hicieron creer que éramos héroes por resistir el desastre que estaban creando. Por eso, ustedes estaban mejor cuando la corrupción era cultural. Los únicos que estaban mejor eran ustedes, políticos abusivos, corruptos y traidores, que aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la educación gratuita pública a solo nivel primaria y secundaria. Porque a ustedes siempre les ha convenido un pueblo ignorante y sin educación. Es gracias a ustedes que cada año se rechazan a 300.000 jóvenes que aspiran a continuar sus estudios y por si fuera poco, dejaron a México con más del 40% de su población en pobreza sin posibilidad de costear sus estudios. Los únicos que estaban mejor cuando reinaba la corrupción eran ustedes. ¿Cuánto dinero no se llevaban a sus bolsillos si con el combate a la corrupción se han ahorrado más de un billón de pesos? Por eso están tan enojados. Porque les duele que ese dinero se esté utilizando para construir obras de infraestructura. Que sí se concluyen. Que con ese dinero que antes se llevaban a sus bolsillos, ahora se estén pagando los programas sociales que para ustedes eran insostenibles. Que ese dinero no lo puedan desviar con empresas o personas fantasma porque ahora se entregan de forma directa a los beneficiarios. Les puede que hoy la corrupción sea un delito grave sin derecho a fianza porque les complica seguir robando del erario. No es de extrañarse que desde su privilegio piensen que cuando eran corruptos estaban mejor.